Talento en abundancia, tocando éxito tras éxito, tomando el control de las rumbas. ¡Suscríbete! Vamos a festejar, que estamos aquí juntinhos Hoy hay día de fiesta para celebrar este musiquillo Yo te quiero a ti decir, voy a estar con vos conmigo Vamos a bandingar entre ellos, un convence o ritmo Nueva música para Páscoa Los musiquillos otra vez con nueva Otano fue la cuella Para poder enamorar Pa' amor, pa' y pa' la tuve O pues la quiero casare Pa' amor, pa' la tuve Pa' amor, pa' amor, pa' amor, pa' amor